De vestido azul con dorado y una sonrisa iluminando su rostro, Lady cumplió el sueño de celebrar sus 15 años en grande, rodeada de sus seres queridos en una emotiva celebración que comenzó con una cabalgata a cargo de la Cuadra Moreno. Alicia Reyes Reyes, madre de Lady, señaló que fue gracias a la labor altruista que realizó un grupo de mujeres, sociedad civil y autoridades municipales que se logró realizar el festejo que también incluyó una rodada biker, celebración eucarística y velada. Con una notoria felicidad, Alicia se dijo agradecida por el don de la vida de su joven hija, la cual desde su nacimiento se enfrenta a una parálisis cerebral en segundo grado y microcefalia. Montando a la gloria, Lady recorrió las principales calles de Ramos Arispe, acompañada de su chambelán y custodiada en todo momento por el resto de la cuadra. Llegada a las 5 de la tarde, la fiesta continuó con una rodada biker donde decenas de motociclistas se unieron para brindar a la joven quinceañera un momento de alegría y acompañarla hasta las puertas de la parroquia de San Patricio Misionero, donde dieron gracias a Dios en la colonia Brisas, ya en Saltillo. Con imágenes de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.